Música No sé qué vamos a comer, hay tantas cosas Ahí en la esquina, en la esquina están los anticuchos Anticuchos, choncholí, picarol Y en la esquina, se pMom algo, a la esquina Si, no, 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 no is Lección Rock Stat compiled by the I sleep, I sleep eso hubiéramos cumplido y 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 hay tres tipos y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Salud, salud, salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!